¡Lo tiene! ¡Lo tiene! ¡Lo tiene! ¡Lo tiene! ¡EleonMás compra Twitter por 44.000 millones! El Santander revienta las expectativas del mercado en cuanto a resultados y ojito con el yuan porque sigue para abajo. Finec News, vamos a ello. El fundador de Tesla consiguió anoche hora española que la conocida red social del pajarito aceptase su oferta de compra por 44.000 millones de dólares. Las acciones de Twitter subieron ayer apoyadas por anuncio. Las de Tesla, en cambio, bajaron. El Banco Santander que pilota Ana Botín ha anunciado esta mañana unos resultados mejores que los esperados por el mercado. Ojito al dato porque es un 58% más de beneficio que en el trimestre frente a los tres mismos trimestres del año pasado. Y tú, si inviertes en Estados Unidos o si te lo estás pensando, hoy salen resultados de Alphabet y de Microsoft. Ojito. Y acabamos con la cara B de estas noticias. El yuan se sigue devaluando con muchísima fuerza. La moneda china cae un 3% en apenas una semana. No sufría una bajada tan fuerte desde la conocida devaluación del verano de 2015. Ojito porque coincide con importantes confinamientos en Shanghái, el gran puerto de China para las exportaciones y la crisis inmobiliaria. Cada día tienes tu cita aquí en Finet News. Tus noticias para empezar la semana bien informado. Con Finet. Invertir en modo fácil. Ya sabes. Que tengas muy buen día.